Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal, hoy nos encontramos en Rust. Antes nada deciros que hubo wipe, con lo cual estábamos con la casa nueva, preparando la casa nueva para que esta semana siguiente hubiese salseo rico y de esta manera no nos raidearan al tener una casa lo mejor posible. La semana pasada no nos raidearon, cosa que ha estado muy bien. Así que a ver que tal sale esta semana, ahora este capítulo es muy cortito ya que lo que hago es farmear y poco más, pero espero que os guste, gracias por el apoyo que le dais a los vídeos que tienen bastantes visitas y poco más, os dejo con este rico vídeo, que por cierto me hago un amigo y será un amigo para toda la vida. Así que nada, venga, vamos allá. Así es como tengo la casa ahora, bueno la tenemos porque, lol, me veis reflejado. Es prácticamente la misma que teníamos antes del wipe, la verdad que ha quedado bastante bien pero aún queda cosas que retocar ahí y intentar mejorarla a blindado si fuera posible. Y nada, ya sabéis que después de un wipe toca farmear un montón, sobre todo el tema de materiales azufre y tal para poder empezar a raidear, que hay gente que ya tiene cosas, es increíble. Ha wipeado ayer por la noche el servidor y a estas horas pues ya hay... ¿Histo algo allí? No. A estas horas pues ya está llenito de cosas, es increíble. Así que nada, vamos a recoger un poco de material, sobre todo el capítulo de tartarada de eso, no, recoger materiales. Y no sé, yo creo que raidear lo veo por ahora imposible, pero a ver si encontramos, no sé, vamos a movernos por el mundo a ver que suele... A ver que suele no, a ver que nos encontramos, ¿vale? Por cierto, mi silla gamer es la leche. Alguien me ha disparado, me pilo. Me va a matar a ese pavo, ¿eh? Uff. Estoy jodido. Básicamente. Muy jodido. Voy a ver si el tío está arriba, eh, campeando la puerta o alguna cosa. Y así de esa manera poder... Matarle... Vale. ¿Por qué lado está la puerta? Siempre me pierdo, tío. Esto es increíble. Vale, por aquí, ¿no? Vale, vale, vale. Intentamos subir... Nada, aquí no quiere. Venga, súbete. Por aquí, un poquito, hombre. Venga, va. Ni para ti, ni para mí. Súbete, idiota. Me la voy a jugar un montón. Yo creo que el pavo está aquí, ¿vale? Así que... Voy a abrir la puerta y rápidamente voy a disparar. A no ser que me mate el primero. ¿Esto está cerrado? Sí. Vamos allá. Pues no estaba. ¡Perfecto! A ver si me dejan picar tranquilo y talar tranquilo porque esto está siendo un salseo brutal. O sea, hemos hecho la casa justo en el peor sitio del mapa porque somos así de especiales. Y hemos hecho la casa en el peor sitio. Así que no sé. No sé qué pasará. La cosa está muy cruda por ahora. Y hasta que tengamos materiales y podamos raidear los vecinos que están por la zona... Difícil. Y creo que ellos van mucho más adelantados que nosotros, con lo cual eso es un problema. Y esperemos que no pase nada. Ah, ya no hay árbol. Vale, vamos a coger más madera. Es que ahora lo que toca es... Pues esto. Coger muchas cosas. Esa casa de ahí, ojalá la pudiéramos raidear. Coger mucho material, irse a casa, preparar muchas cosas, meter hornos, meter materiales. Tendría que hacerme un home por aquí cerca para ir pillando materiales. Mientras, porque no puedo salir de casa ya que aquello está imposible. O sea, sales y te pegan un flechazo y te dejan fino, eh. Así que nada, toca seguir farmeando un poquito. Pero dale inútil. ¿Y cuánto llevo de madera? 7000. Vale. Creo que voy a hacer un home y guardar cositas allí. Porque es que de verdad que os juro que es imposible el tema de salir de casa en la zona aquella. Porque te dejan, vamos, fino no, lo siguiente. Lo siguiente a eso. No se puede hacer un home rápido aquí. A ver. Eh... Set home 2. Que ya tengo una, vaya. Pues nada, no pasa nada. Ya volveré por aquí. A ver. No escucho nada. No escucho nada. Bueno, voy a poner los hornos a funcionar mientras. Vamos a meter maderita por aquí. Estaría muy bien. Y voy a meter otro poco por aquí. Vamos a meter 600 por ahora. Vamos a meter el material. Vamos a cambiar esto. Y metal de alta calidad, que nunca está demasiado. Un poco de madera ahí también. Pero bueno, no pasa nada. Eh, no te enciendas todavía, que no te he metido materiales, campeón. Esto así. Y por aquí vamos a meter el metal de alta calidad. Vale. Y el carbón, pues lo voy a guardar. Porque por ahora no nos hace falta ninguna. Por ahora. Hay pólvora, hay pólvora. Vale, vale, vale. Igual me hago a ver balas. Bueno, bueno, bueno. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. A ver. Eh... Se va haciendo entonces esto. Vale, vale, vale. La idea... Es que la idea es imposible ahora. La idea es suicidarme ahora. Si me suicido y me voy a un sitio random. Eh... Ahí igual sí que podría farmear piedra tranquilamente, sin que nadie me venía a tocar la moral. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Eso me voy a suicidar. Directamente, sin nada. Voy a ir naquet total. Vale. Y... Eh... En cuanto esté en un sitio, me pongo el kit starter. Y pico piedra. Y así ya tengo material... No solo piedra, vamos. De todo el material que me haga falta. Sobre todo para hacer un C4. Porque para hacer un C4 se necesita... Eh... Veinticinco explosivos. Que esos veinticinco explosivos se hacen con... Cincuenta de pólvora. Vale. Es decir, con cien de pólvora... Seis de combustible... Veinte de azufre... Y veinte fragmentos de metal aliados explosivos. Es que son muy caros, tío. Es que son muy caros. Si quiero hacer veinticinco explosivos... Madre mía, chaval. 250 de azufre y 1250 de pólvora. Vale. Ok. Voy a hacer yo lo mismo, mira. Qué jefe. Ya está. Ya está. Vamos a conquistar el mundo. Cagame. Venga, vamos. Vale. Vamos a lanzar unas otras flechas... Venga. Qué jefe. Te recordaré como un héroe. Quédate. Ay. Esta gente como es. Gracias Por recolectar por mi chico Venga Seguimos pa'lante Saludos Sigo picando Sigo picando Necesito materiales Madre mía Aquel pavo no se lo esperaba Y encima llevaba madera encima Con lo cual, oye Genial, ¿no? Trabajo sucio Hecho A mí me toca coger la piedra Hay que ir con más cuidado por la vida Nunca sabes cuando te puede sorprender Un youtuber Vale, me llevo esta piedra Y me voy a casa Y me voy a casita Estoy por poner una puerta en casa Cosa que estaría muy bien Así que no sé, no sé qué haré Creo que pondré una segunda puerta Por si entran a esa puerta, tienen que abrir Romper otra más Aunque bueno, el armario desde ahí Lo pillarían igual Ahora que lo pienso Vale Uy, lo he apagado Vamos a coger el material que hay por aquí Lo vamos a guardar en el cofre Y voy a poner una segunda puerta abajo Porque No sé, siempre No está de más Entonces sobre todo Es que si rompen el armario Es una putada Porque ya podría acceder perfectamente No con remove Yo de todas maneras La voy a poner Que no me cuesta absolutamente nada Bueno, sí Materiales, ¿no? Pero Voy a guardar esto Ahí Y yo espero que mañana Bueno, en el siguiente capítulo O sea, el lunes Pueda raidear ya alguna casilla O igual mañana grabo No sé Ya lo veré A ver Me voy a guardar La tela Sí, me la guardo Y, 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 y Es que piedra Llevo bastante encima Voy a meter solo mil y pico Estoy viendo que tengo Es que cinco mil de sulfuro Podría Pero no No lo voy a hacer todavía Me voy a esperar Me voy a contener A raidear alguna casilla Con C4 Me voy a contener Por ahora Y Voy a colocar eso abajo Bajamos Vamos a colocar Este Sí Vamos a colocar de piedra Por supuesto Y yo creo que así Así está bien Así está bien Así está bien Vale Y no sé si tengo Para hacer una puerta Me haría falta Pillar Sobre todo Fragmentos ¿No? ¿O con qué se hacía? Con fragmentos Me parece Me parece A ver Vale La cerradura La voy a hacer ya Sí Y ahora la puerta Puerta de chapa Quiero una puerta de chapa Venga Puerta de chapa Ahí estamos Puerta doble blindada Yo no entiendo una cosa ¿Por qué puedo hacer una puerta Una puerta doble blindada Y no puedo hacer una blindada? No tiene mucho sentido ¿No? Bueno Yo hago esta Que Con eso Me llega Y Bajamos Vamos a poner Tal que Por fuera Tiene que quedar A la izquierda No sé Esto lo ponemos Por aquí Y ya está Así tenemos puerta Aquí dentro Genial 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 Gracias.